Ahora vamos a La Rioja. Conozcamos juntos Villa Unión y la leyenda de un niño milagroso. La próxima nota nos va a dejar en Villa Unión y más exactamente en el cementerio. Vamos a conocer la historia de lo que es una mística en esta ciudad. Hablo del niño Miguel Ángel. Se cuentan un montón de historias acerca de lo que sucedió en este cementerio. La compartimos juntos. Contame un poco de la historia de Miguel Ángel Gaitán que yace en el cementerio de aquí de Villa Unión. Bueno, la historia de Miguel Ángel Gaitán comienza en la década del 60 cuando un bebé de un poco más de nueve meses fallece por meningitis. Y luego pasa el tiempo, los años, en el 73, luego de una tormenta, se notó en el cementerio local que un cúmulo de ladrillos y cemento se había destapado. Entonces, al tratar de arreglarlo y demás, ven que adentro había un bebé que había fallecido y que se había conservado con el tiempo, digamos, de una forma muy particular. Bueno, solucionaron el tema, lo taparon nuevamente, pasó el tiempo y volvía a repetirse la historia. Se volvía a descubrir este sepulcro que se había montado, digamos, porque luego se entendió de que con el tiempo se repetía y hasta que un día la familia decidió conservarlo en una urna con un vidrio donde se puede acceder y se puede ver a este bebé, a este niño de un año de edad en muy buenas condiciones de conservación, ¿no? Es como momificado, una cosa así. Exactamente, una momificación natural. Nosotros vivimos en una zona muy árida, entonces las condiciones climáticas, el tipo de suelo y demás pueden haber sido una buena razón para que esto se dé, ¿no? Pero, por supuesto, esta leyenda tiene que ver con la creencia y la fe que tenemos aquí en nuestra región con respecto al Miguelito Ángel Gaitán, como le llamamos nosotros. Esta leyenda se fue haciendo grande entre los creyentes porque empezaron a llevarle ofrendas, a pedirle favores, juguetes particularmente, ¿no? A pedirle favores, favores que se concedían y hoy en día es una de las visitas, una de las tantas visitas que tenemos, ¿no? Atractivos de turismo interno, sobre todo en nuestra provincia, provincias vecinas como Catamarca, Córdoba, viene muchísima gente. Los 9 de julio, que es el día de cumpleaños de Miguel Ángel Gaitán. Este angelito milagroso que le ha, sin lugar a dudas, ha ayudado a muchísima gente, que esa gente luego vuelve a agradecer los favores recibidos, ¿no? Y nos da un rasgo también en lo cultural y religioso muy particular porque la verdad que todos nos sentimos identificados con Miguel Ángel Gaitán. A ver, ¿hay algún milagro comprobable que haya sucedido a través de Miguel Ángel? Hay muchos milagros comprobables. Personas que, niños que sufrían leucemia y que luego de pedir el favor, hoy en día son compañeros, vecinos, que lo vemos con una vida totalmente, desarrollando una vida totalmente normal, ¿no? Hace que muchísimos testimonios a través de Miguelito, y bueno, estuvieron en el libro de Susana Jiménez, fue artículo en el New York Times en un momento, casualmente por la gran devoción y fe que ha despertado Miguel Ángel Gaitán. ¿Y qué es cierto con el mito este de que de día se ordenan todos los juguetes y al otro día aparecen todos desordenados? Es como lo haría cualquier niño, ¿no? No, como lo haría cualquier niño. Hay todo una mítica a la vuelta de Miguel Ángel que, por supuesto, que está envuelta de ternura, de mucha fe y mucha creencia. Se dice que sí, porque la mayoría de las ofrendas que él recibe tienen que ver con juguetes. Juguetes que es bueno destacar que luego la familia lo ofrece para los días de niños y demás, se termina repartiendo los niños del pueblo, ¿no? Sigue generando ese milagro que es el de la alegría, el de poder compartir alegrías, él la genera. Y eso ya es un milagro y ya es comprobable, ¿no? Y eso ya es un milagro. Gracias por ver el video.